La verdad que el tema de cultura, bueno, por la pandemia hubo que dejarlo de lado, hicimos mucho hincapié, incluso tenemos una nueva secretaria de cultura que arrancó en nuestra gestión, ¿no es cierto? Arrancó con nosotros, Estela Pepino, y bueno, la verdad que le dio su impronta y hubo un impulso muy grande ahí, y como bien decís, se vino trabajando mucho en cultura. Se hizo una jornada de cine, que la verdad se hizo en el auditorio comunal y nos fue muy bien, la verdad que la convocatoria fue importante, y ahora el primero de mayo se va a hacer una feria de emprendedores locales, bueno, o de todas las personas de distintas localidades que quieran participar, abro la convocatoria de paso. ¿Cómo se dirigen a la comuna? ¿Cómo lo pueden hacer para conectarse a los emprendedores de la región? Sí, sí, que se dirijan a la comuna y les vamos a estar diciendo los requisitos, pero bueno, la idea es que sean emprendedores, que no sean productos de reventa, así que no son demasiado los requisitos, y bueno, va a ser una linda feria. El primero de mayo en la plaza principal, en la 25 de mayo de acá de Chañer. Es buena la propuesta, y fundamentalmente para sumarse, para quienes están viendo, como emprendedores, es una atractiva situación la que presentan ustedes. Sí, sí, tal cual, y bueno, aprovecho para abrirlo, y creo que es una herramienta importante para los emprendedores, para dar a conocer todo el trabajo y todo lo que hacen día a día, así que creo que es una linda posibilidad. Gracias. 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 Gracias.